¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a empezar que yo lo que estoy pensando hacer es que en vez de los 7 días de la semana, los suba 5 días a la semana. O sea, por ejemplo los viernes que luego se me complica bastante subir videos o los días que voy a entrenar o a lo mejor un sábado que salgo y no estoy en mi casa todo el día o un domingo. Pues si tendría la facilidad, bueno, la posibilidad de faltar video ya en los videos le diré. No, pues el miércoles no va a haber video o el jueves no va a haber video. Pero esto, ¿qué tiene pro y qué tiene contra? Bueno, la contra es que por ejemplo te dicen, oye, hay un canal que sube video todos los días bien editados, chingones, con un tipo muy guapo. Dices, ay, ¿dónde está? ¿dónde firmo? Y la contra es que, bueno, sí, esa es la contra, se podría decir. Bueno, el pro es que podré grabar como más cosas, desarrollar más videos, editarlos más. A lo mejor, esto es lo que me pasa bastante que, por ejemplo, si yo grabo un video el mismo día y lo edito el mismo día, que normalmente está como a las 9, 10 de la noche arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente que dice, no, pues yo me quiero ir a dormir temprano, pues no lo van a ver. A lo mejor lo ven hasta el siguiente día, pero si bajan así demasiado en su feed y van a decir, ay, mira un video del otro. No se me antoja, estoy desperdando, ¿no? En cambio, si por ejemplo grabo el video, lo subo y llegando de mi casa de la escuela, lo subo como a las 3, 4, que es cuando la gente ya comió, ya está feliz y dice, bueno, vamos a ver un video de Loveful porque está chingón, ¿no? Entonces, eso también tiene bastante, bastante, los que suban videos a lo mejor se darán cuenta de eso. También la parte de que un video normal como que llega a su totalidad de vistas en unos 2, 3 días, depende, ¿no? Ahí me está llamando por aquí, vamos a quitarlo. En cambio, por ejemplo, si subo un video un día, ¿no? Y al siguiente no, van a decir, ay, a ver, bueno, vamos a ver el video de anterior. Entonces ahí lo van a ver y van a decir, ah, bueno, y al siguiente día van a decir, ay, ¿otro video? Bueno, a lo mejor ese día alguien no lo vio, ¿no? Y al siguiente día dice, ay, Loveful no ha subido video, checamos, ahí está, que vole. Así que, bueno, este es el tema que les quería contar. Tengo que grabar ahora que me doy cuenta, bastantes, bastantes videos. Ay, 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 ay. Pero bueno, en ustedes está, si sigo con esto de subir videos diarios, si me dicen, oye, ¿sabes qué? No, no, sube video todos los días, yo quiero ver video todos los días de ti. Está bien, yo con gusto lo hago porque es algo que me gusta, como les digo. Pero si me dicen, ok, ok, quiero a lo mejor ver menos contenido, pero más calidad, ¿no? Ahí de, a lo mejor, una serie nueva que, por ejemplo, ya se acabó Outlast y de ahí se acaban muchos videos. Quiero intentar hacer más series, quiero hacer cosas como ya de la vida real, a lo mejor, este, series actuadas, como sea. Eso ya depende de ustedes totalmente, porque yo, obviamente, les traigo el video y a ver si les gusta. Pero bueno, espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué piensan acerca de eso. Y ya está. Esto lo hago. ¿Qué piensan acerca de esto? No, 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 no.